Bienvenidos al programa número uno de la televisión por internet en el sur de México De Oaxaca para el mundo, el hombre que les quita el tiempo al mediodía Está cabrón, me traen a trabajar y no he comido Con ustedes, el señor Miguel Quintana En el Troll Show Ya es hora del Troll y es un placer para mí poder saludarles Hoy como todos los días, tenemos un excelente programa pensado en ustedes Quédense con nosotros, les garantizo que nos lo vamos a pasar muy bien Amigos y amigas, bienvenidos al Troll Show